Salve, reina del trigo, nodriza del clavel y de la rosa. Bajo tu suave abrigo, prelude al viento tu canción gozosa. Baja, eres hospitalar y generosa, noble asilo de paz para el viandante. Cuando a la sombra de tu lar reposa, el caro abrigo de tu amor sedante. Silvia, de mis amores, tierra mía, aquí la vida es sueño a cada instante. Y la ilusión, y la ilusión, y la ilusión, florece cada día. Tierra de mi ferviente idolatría, donde mi pobre corazón amante. Quedarse para siempre solo en sí.